Hacerte el café, olvídate de ver este cometido, toma, toma, no te voy a fallar, claro lo he pedido. Hacerte el café, olvídate de ver este cometido, toma, no te voy a fallar, claro lo he pedido. Hacerte el café, olvídate de ver este cometido, toma, no te voy a fallar, claro lo he pedido. Hacerte el café, olvídate de ver este cometido, toma, no te voy a fallar, claro lo he pedido. Hacerte el café, olvídate de ver este cometido, toma, no te voy a fallar, claro lo he pedido. Hacerte el café, olvídate de ver este cometido, toma, no te voy a fallar, claro lo he pedido. Hacerte el café, olvídate de ver este cometido. Hacerte el café, olvídate de ver este cometido, toma, no te voy a fallar, claro lo he pedido. Hacerte el café, olvídate de ver este cometido. 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 Pa' poco a poco calentarte, Ya la niña de jalapí y vengan. ¡Gracias! Dile todo. Quédale, qué lele, 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 qué lele. ¿Qué? Es probar a mi y todo el mundo atento. Quiero que no bailes lento Esta es la musa que hace mover tu cuerpo Que no pares Mi nena te quiero ver bailar Ya tu sabes Que por ti me dice Por ti vamos a bailar Que no pares Porque la vamos a matar Dale panca Dale panca Tengo la atención Hago mi entrada Tengo mi estrategia preparada Ando buscando a la masa activada Esta se lo mezcla con DJ Mamá, baila que lo que yo quiero es que tú le des Suelta, baila que lo que yo quiero es que tú le des Hasta abajo Baila que lo que yo quiero es que tú le des Te voy a llevar a otro nivel mujer Mamá, baila que lo que yo quiero es que tú le des Te voy a llevar a otro nivel mujer Que no pares Mi nena te quiero ver bailar Ya tu sabes Que por ti me dice motivando a bailar Que por ti me dice motivando a bailar Que no pares Porque la vamos a cortar Que por ti me dice motivando a bailar Ahora te veo y te conozco Ahora te sueltas ya Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y bailas Ahora te sueltas y bailas Que no pares Ahora te sueltas y acercas Ahora sueltas y bailas Y baile y sedúceme Andalucente Y sedúceme Ahora tu sueltas y bailas Que hay Ahora tu sueltas y acercas Porque tú sales a la disco Y como nunca Te encuentras con un man Y le brindas Conversar Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Porque tú sales a la disco Y como nunca Y le brindas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!